¡Hola, buenas queridos suscriptores! Y aquí continuamos con el juego de Guild Donde lo habíamos dejado Habíamos hablado con el hombre mayor Este de aquí Este que es... No sabemos que es No sabemos si nos quiere ayudar Si nos la quiere liar, no sabemos Tenemos que entrar en este portal Para encontrar a nuestra prima Horrenda, porque es horrenda Ya nos lo ha demostrado a lo largo de todo el juego Así que nada, abandonamos este lugar Mmm... Lo tenemos todo casi visto Creo que esta puerta de aquí es para conseguir Los objetos coleccionables estos de aquí Que bueno, nos vamos a centrar en la historia principal Como dije anteriormente Así que vamos a continuar Entramos dentro y vemos ¿Qué sucede? Pues es por la puerta Vaya, pensaba que era un portal y podíamos entrar por cualquier lado Pero no, es... Hay que entrar por la puerta Me he dado contra la pared Estamos en la mina, es verdad Porque había que ir a la mina Aunque no tiene mucha pinta de mina Esto A ver, puede que sí sea una mina Porque como que estamos... Oh, qué bonito, eh Qué bien se ve, eh El juego, en verdad Ojalá más luz Se le falta luz a este juego O sea, con luz sería espectacular Porque es demasiado, demasiado oscuro Y es que si le subes el brillo tampoco... Tampoco hace mucho Porque ya lo intenté, creo, eh Creo que ya lo intenté Subir el brillo No sé ni siquiera si se puede subir el brillo Porque aquí pone el gamma A ver... Pantalla 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 Era esto de aquí, de hecho Yo creo Creo que está al máximo, eh A ver Pues no sé ni cómo se sube tampoco Así que... A ver Voy a darle gamma Full Que sí, venga Que sí Bueno Quiero salir de aquí No sé cómo se sale de aquí Se me está vacilando esto ¿Cómo lo veis? Eh, pues se ve bien, eh A ver Habría que ver cuando haya luz Cómo se ve Pero así en oscuridad Se ve guay, ¿no? Lo estoy viendo por aquí Por el programa Y se ve bastante guay Lo voy a dejar así de momento Vale ¿Qué tenemos que hacer? Hemos aparecido ahí Una de dos O ir hacia... La derecha No, no, no Solo se puede ir recto por este camino Pues venga Vale Vale Vaya Vale Tenemos bastantes enemigos Creo que esto se vería súper oscuro Sin en gamma Vale Creo que solo hay una salida A ver Mapa Estamos aquí Creo que hay que ir por aquí Supongo Pero habrá que tener acceso A esto Tendré que eliminar A estos bichos Eh Creo que por ahí No podemos pasar Hay una valla Así que vamos por aquí Vale No nos ve Perfecto Oye Que bien se ve así Eh Voy a... Solo por probar Solo por probar Voy a ver Si hubiera... Si pongo el gamma A ver el gamma Si lo pongo como estaba ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Estaba como así Antes ¿No? Estaba como así ¿No? Antes más o menos O así A ver Se ve bastante más oscuro Eh Se ve bastante más oscuro Me gusta más Que se vea clarito Eh Lo voy a poner clarito ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que clarito Mucho mejor Eh Venga Full, full Full, full gamma Venga Vale A ver Este que recorrido hace Este viene por aquí Se choca contra la pared Viene por aquí ¡Hostia! Vamos, vamos Escóndete 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 Vale Vale Tengo que subirme ahí Perfecto Cago en la leche Tío Tío Vale Vale Lo pillo Vale No mires abajo Sali Tú Tranqui De chill Mira lo que nos dan aquí Para rellenar Vamos Oye Que bien se ve así Que a gusto ¿Verdad? Madre mía Y yo con todo el juego Que he jugado En oscurísimo Y había que subir el gamma Al máximo Oye Esto es otra cosa Es otro juego Es otro juego distinto ¿Eh? Hola Tengo que golpear ahí Sí Vale Es otro juego ¿Eh? Estamos jugando Otro juego distinto Al que hemos jugado Estos días Vale Avanzamos por aquí Y muchos dirán Podrías haberlo hecho Desde el primer episodio Pues sí Podría haberlo hecho Pero no lo hice Hostia Creo que puedo abrir Esta puerta aquí Vale Vale Tenemos un acceso Abierto Ya tuvo Que tenemos que pasar Por aquí Bien Ojos ¿Eh? Hola Venga Uno Dos Tres Tres Y se me abre la puerta Perfecto Ya somos expertos Ahora no necesito Ni la linterna Es increíble Juego del año Ahora A ver A ver Sí que es cierto Que era más tensión Cuando estaba oscuro Las cosas como son Cuando está oscuro Hay más tensión Pero tensión Queremos Esa es la pregunta No Hostia No me quite la linterna No Mi linterna Ya no la necesito He subido el gamma Bobo Vamos Venga Bobo Esto me hubiera hecho mucho daño Si no hubiera conocido Lo del gamma Aquí Me hubiera hecho mucho daño Si no hubiéramos conocido Lo de subir el gamma Pero ahora no Ahora no Lo descubrimos en el momento oportuno Bobo Ya no la necesito No necesito la linterna Bobo Vale Este es un puzzle Hombre No necesito la linterna Allí hay un enemigo Ah Creo que le tengo que atropellar Creo que tengo que atropellarle a ese O romper esto Claro No puedo pasar por aquí También te digo Vamos a ver Esta es una valla Una valla de mierda Que cualquier persona Podría atravesarla Podría atravesarla Solo saltándola Pero no puede esta niña No puede esta niña saltarla O sea Es como Ok Así supongo que tenemos que destruirla Con los Con los Con el carrito Con un carrito O con algo Seguro Vamos 100% Así que hay que tocar Vamos a tocar Bueno antes de tocar Vamos a ver Que hace este Porque puede que con este Tengamos que hacer algo Con este tío No le puedo matar Así que No puedo arriesgarme Mira el carrito Está ahí De hecho O hay un carrito ahí Voy a subir arriba Y a ver Que tenemos por aquí Ah mira El carrito está aquí Arriba Tendremos que bajarlo Vale Vamos Tenemos que hacer este puzzle Y tocar el botón Estos puzzles ya Son Son fáciles para mi Venga A lo mejor se me ha liado un poco Tenemos que encender dos Ah Que hay que encender dos botones Hay que encender dos botones Vale Es fácil Este es importante Este hay que moverlo Ahora conecta Todo esto Este lo movemos Para que conecte Este hay que moverlo también Tal que así Ay No eh A ver Ahora conecta todo esto Esto Lo movemos aquí Y este lo movemos Fácil Ya está Ay Estos puzzles Con mi cum Son un insulto Vale Bajamos la camioneta esta Eh Otro bicho horrendo Venga Otro bichito horrendo De estos Solo para complicar Solo para complicar El asunto ¿Qué pasa? Ah Que me ha escuchado Tío Que tienen un oído ¿Qué oído tienen estos? Vale Eh No sé que recorrido Se hace este Vamos a observar Porque ahora creo que Tengo que tocar las válvulas Este va y viene Por lo visto No sé si viene hacia acá No Este va y viene Como para un lado Y para otro Vale Entonces me tengo que Esconder aquí Este va a ser Mi escondite Para esta válvula Supongo O incluso El que está allí Diría A ver Eh No No es para esto Tengo que traerla Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Tengo que traerla Esta y girarlo O sea Si que tengo que girarlo Ahora está bien O sea Ahora está bien Porque tengo que colocarla ahí Girarlo Moverla hacia allá Ya lo he pillado Lo pillé ¿Ves? Esto me permite moverlo Tranquilo Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea La colocamos Y Paramos ¿Me está viendo? No, no Entonces ahora Giramos esto Venimos aquí Nos escondemos Lo llevamos hacia allá Aunque hay que girar aquella Primero Pero la vamos a utilizar Para escondernos Eso es La traemos Todavía no No es el momento Se va a dar la vuelta Vale Viene En cuanto se dé la vuelta Voy a girar esto Ahora 3, 2, 1 ¡Ya! Vale Ahora no podemos hacer nada Ahora hay que esperar A que vuelva otra vez ¿Eh? Pam, pam, pam Viene por aquí Se va a quedar un ratito Vuelve Ahí Y ahora En mi momento Se va a esperar Un ratito Soltamos Ya se va a dar la vuelta Vale Creo que ahora No me ve con las rocas Pero no pasa nada Porque vamos a esperar Esto hay que hacerlo Con calma No nos pueden detectar Oye Muévete Hija Listo Lo tenemos Nos escondemos Y en cuanto se dé la vuelta Giro la esta Y me la llevo Ahora Vale Se va a girar Hay que esperar Hay que esperar A que se dé la vuelta Otra vez Y nos la llevamos La tiramos Y supongo que romperemos eso Y ya podemos acceder Ahí arriba Que es donde queremos ir Venga señor Muévase hijo Ahí rompe eso Pum Venga Pum Choca Diana Perfecto Ahora podemos subir por aquí Bueno esto es bastante fácil Estos puzzles son Son fáciles Fáciles Vale Que salida tenemos por aquí Tenemos algo por aquí No Aquí nada Tenemos que apagar el fuego El extintor por suerte No nos lo ha quitado Listo Y hay que sacar esto Por lo que veo Para poder pasar Simplemente ¿No? Vale Avanzamos A los monstruos Se lo puede congelar A todos Creo Esto se puede congelar Bien Ahora es nuestro único arma Dios Dios Que chulada Está guapo Está guapo Este juego A ver Este juego Lo podéis hacer En plan A saco A matar Con la linterna Todo el rato O lo podéis hacer En sigilo Para que nos detecten Que es como Más o menos Lo estoy haciendo Porque nos han detectado Muy pocas veces Ahí está Ya casi estoy Ay mi prima La horrenda Espera Ya voy Emily Pensaba que estabas triste Porque echabas de menos A tus amigos Vale Tenemos alguna escapatoria Para pasar Solo podemos ir por aquí Un camino bastante lineal Es que le hacía un bullying Y tú Participabas Por lo visto Eso no me absorberá Y me matará No Da bastante miedo Oh que guapo Eso eh Sigo echándolo Cuando paso Porque ya me electrocuté Una vez Pensando Que lo había hecho Vale Tenemos una botella Ahí eh Nos va a tocar Nos va a tocar Despistar A alguno A algún bicho eh Lo sé Porque nos han Hay una máquina Ahí De latas Y las latas Se utilizan para eso Así que si nos ponen Una máquina Es porque va a aparecer Un monstruo Al que vamos a tener que Que hacer algo 100% Vale Aquí tenemos una sala De máquinas Tocamos botones Ya veréis Ya veréis Como va a aparecer alguien Vale Hemos accedido al otro lado Ah Ya sé lo que Ah Ya sé Ya sé Ya sé Para que está Retiro lo dicho Ya sé para que está La lata Tenemos que sacar La lata De la máquina Y con la lata Golpear el botón Porque no tenemos Acceso ahí ¿Cómo? Que rata Mírala por la ventana Asomada Estás ahí Dice la rata Confía en mí Confía en mí Te quiero Eso es lo que dice Quiero ayudar Quiero ayudar Lo siento Pero no Me voy Ha sido un placer Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me dice la otra Vale Oye Que bien se ve el juego Espera que he pesado el cable Que bien se ve La leche Bueno Que bien se ve el juego así Eh chicos Con el gamma Que buen descubrimiento Una pena Haberlo descubierto Casi al final del juego La verdad Sabía yo Que me iban a joder Sabía yo Que me iban a joder Ahora se fue a la verga Lo bueno es que el juego estaba Me gustan los gráficos así Estilo Cartoon del juego La verdad Están Están muy chulos Y luego el juego también Te guía Te guía bastante bien Creo que solo me he quedado ahí Pillado Un par de veces O sea El juego es bastante lineal Y te dice más o menos Por donde ir Vale para que sirve este botón La válvula Nada Bueno No hay nada Nada Pero algo hay que hacer seguro Algún puzzle Ah míralo Este tampoco funciona No hay electricidad Vale No hay electricidad Vale Hay que Esta vez hay que pillar Tres interruptores Vale Así que hay que hacerlo bien Voy a intentar conectar esto primero Solo hay una forma de conectarlo bien Que sería esta Vale Esta solo puede ser Esta opción Esta opción Esta solo puede tener esta opción Esta solo puede tener Esta puede tener Solo puede tener esta opción En verdad Si queremos luz Y aquí me quedo pillado En el circuito Así que No puede ser esta Probemos Esta solo puede ser esta Tío Vale 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 Pero entonces Vale 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 Vamos Que bueno soy Como se nota que soy electricista Electricista Como que nada Pero si he dado la luz Ah no Es que la corriente viene por aquí Mira si hay que seguir el cable Esta si que va a funcionar Mira Ah no Es esto Ahora si Vale Y esto que hace Abre esta puerta Bien Vale Eso me lo voy a tener que traer Casi 100% Vamos a ver Que hay más Porque ahora tenemos Esto Que esto no funciona No, 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 no Me lo tengo que subir Vale Ya lo he pillado Ya está Me tengo que subir esto No, oye Que pesados Tío Con los gasecitos Los gases tóxicos Fácil 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 y para toda la familia ¿Vale? Pues lo llevamos bastante bien ¿No? Yo diría que lo llevamos Muy bien Muy tranquilitos El gamma Ha sido el mejor invento Del juego La verdad Porque no sube Si antes ha subido No entiendo Pero vamos a ver Esto no está para que suba Con esto Vamos a ver Esto está para subir Esto ¿No? Ah Vale Tenía que empujarlo Del todo Para subir con él Ah Solo era para subir yo Vale Pensaba que había que subir eso Pero no Solo era para subir yo Vale Vamos a ir por aquí El único lugar en el que podemos ir Subimos por aquí Me ha dejado el culo torcido El bicho ese enorme El gigante No sé Supongo que es el enemigo final Del juego Digo yo Vamos Emily estoy llegando Tía Estoy llegando Emily Emily Hostia No 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 Estas Estas No Estas horribles No Vale Voy a mirar el mapa No Tío Hay varias Me cago en la hostia Está mirando para atrás ¿Verdad? No me puede ver ¿No? Este fuego no sale otra vez ¿No? ¿Este fuego vuelve a salir? ¿O no? A ver Tengo que Cuando se dé la vuelta a la cabeza Ahora Vale Aquí tenemos un problema ¿A esta la tengo que matar? Si no me va a ver Vale Vale Bien No Otra vez No Dios No Eso si me jode Ahí me ha jodido Me están quitando todas mis armas No puedes buscar otro camino Que nos ven Me cago en la leche Y mira la prima Mi prima ni se mueve Tú ni me ayuda Ahí está Cobardada Ahí Prima Eres un monstruo Y estoy aquí yo Dejándome la piel Vale El único lugar Por el que puedo acceder Es este Aquí atrás Es que no veo No veo otra forma No Diría que es esto Si paso otra vez Por las chicas estas Me van a matar Pues no tengo No puedo congelarlas ya Genial 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 Bueno Bueno Y ahora ¿Cómo hago esto? Es imposible Ah esto Esto se viene y va Joder hermano Mierda Mierda Vale Ahora no me ve En verdad Vale Ahora se va a ir Con la cabeza Torcida Va a girar Va a girar la cabeza Entonces ahora no puedo pasar Porque ahora me ve Pero en cuanto la gire Ta 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 Vale Joder Joder hermano Tío Que tensión Vale 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 Esto parece un camino Más Un camino más seguro ¿No? Pues no es tan seguro Tío Me va a ver Me va a ver Me va a ver Si me pongo allí ¿O no? ¿O no? Puede que Puede que no me vea Si voy detrás Justo Lo voy a intentar Ven aquí Ah me ve seguro Cien por cien Me ve ¿No? Me ve Cien por cien No me va a ver Esta mierda Vete Vete Que me ve La he cagado Tío Cagadísima Cagadísima Tío ¡Socorro! ¡Ayuda! He pasado He pasado He pasado He pasado ¡Vamos! ¡Sí! Me han descubierto No No ha sido Una entrada limpia Pero lo he conseguido Ahora sí Ahora sí Quiere mi ayuda Ahora sí ¡Hostia! ¡Huye! ¿Eh? Ah es que no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Ni a correr ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh qué chulo esta imagen! ¿No? ¡Ah! ¡Qué chulo esto! Visto desde la boca Del monstruo ¡Te sigo a Emily! ¡Oh qué chulo esto tío! Lo veo desde la boca Del monstruo tío Ah chulísimo tío Está chulísimo esta escena ¡Corre Emily! ¡Cómo corre eh! La niña eh Muy chulo eh ¡Uy! Mira la secuestro otra vez Y me da un infarto A ver qué pasa Tienes que darle el ticket a ella Lo dijo el viejo Cuando llegaste a este lugar Dejaste una puerta abierta Sali Solo una persona La puede volver a cruzar Ya sabes la norma Sali Nadie puede cruzar Sino un ticket ¿Cómo? ¿Qué? No Después de todo esto Solo Puede irse una Sali ¿Sabes por qué estás aquí? Dale a Emily tu ticket Es lo correcto ¡Qué rata! ¡Qué rata! Solo una puede usar el ticket ¿Qué hago? ¿Cómo? Me ha dejado el culo torcido Ahora mismo ¡Guau! ¿Este es el final? No tío Creo que ya sé lo que hay que hacer Los coleccionables Hay unos coleccionables Que me daban ¿Os acordáis que a lo largo de la aventura Nos daban un trozo de ticket? Si salvábamos A los A los hombres estos Que eran como de piedra Míralo Tengo tres Fragmentos De ticket Tengo tres Fragmentos Necesito Todos los Fragmentos Para irme Si hubiera tenido Todos los Fragmentos Si hubiera salvado A todos los hombres Que son los coleccionables Te hubiera tenido El ticket Para irme Con ella ¿Verdad? Amigo Se lo voy a dar Se lo merece ¡Corre, Emily! Para que no des más por culo Que llevas Todo el juego Dando por culo Debería Haberte Apoyado Desde el principio Te dejé sola Creo Que ni siquiera Me di cuenta De lo que te estaba pasando Cuando desapareciste Tenía que encontrarte Porque No No podía Perdonarme Pero no Te dejaré sola Aquí ¡No! ¡Sally! ¡No lo hagas! Por favor Me gustaría Me ha sido mejor Prima Te quiero ¡No! ¡No! ¡Y yo muero! ¿O no? No hemos muerto Como el chasquido De Thanos ¿Eh? Al final Ah, y ahora se nos busca A nosotros Ahora somos nosotros Los que hemos desaparecido Me acabo de quedar Me acabo de quedar Anonadado Vale Supongo que este Será el final malo ¿Vale? Será el final malo ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque Podemos recoger Fragmentos De ticket Si salvamos A los hombres De piedra Eso quiere decir Que si conseguimos A lo largo De todo el juego Antes de entrar En la mina Porque recuerdo Que el señor mayor Este nos dice Que recordemos Que una vez Entrando en la mina No podremos volver atrás Si antes de entrar En la mina Eh... Recorremos Todas las zonas Que estaban cerradas Y todo el mapa Y salvamos A los hombres De piedra Conseguiremos El ticket Completo Y con ese ticket Completo Podremos Eh... Salir tanto nosotros Como nuestra prima Como yo no he investigado Todos los lugares Y no he salvado A todos los hombres De piedra No tengo el ticket Que me permitiría Escapar Junto con mi prima Emily Y salvarnos Las dos Así que digamos Que este es el final Podría haber Puede haber entonces Tres finales Digamos Uno en el que yo Me quede con el ticket Y me salve yo Y deja a mi prima Y tirada Supongo Porque yo he elegido Dárselo Pero puede que no Puedas dárselo Otro que es el que Hemos obtenido Que después de haber Venido a por ella Por lo más justo Sería Vete tú Y ya me quedo yo Y otro Escaparnos los dos Si tuviéramos el ticket Pero lamentablemente Nos hemos quedado En el mundo De los monstruos Pero sin nuestra prima Lo que es La verdad La hostia Porque Daba mucho por culo Así que chicos Espero que os haya gustado El juego Pues si queréis jugarlo Pues bueno Ya sabéis Aquí tenéis una pequeña guía Si veis los vídeos Ya sabéis como pasároslo Aunque es bastante simple Y nada Si conseguís El ticket completo Pues podréis escapar Con vuestra prima Si no Si no También la podéis dejar ahí Y ya seguir Con vuestra vida O si no Pues Os salváis La salváis a ella Y os quedáis vosotras Y os morís Ahí está Esa es vuestra decisión Espero que os haya gustado Chicos Juego completo Nos vemos Con el siguiente juego Que suba O con los siguientes vídeos Y en el siguiente Así que besos Espero que hayáis disfrutado Y hasta la próxima Chao Adiós Bye bye